vamos a hablar de lo que pasó este vídeo se me cortó ahorita vamos a hablar rápido de la compra de snk o sea bueno no snk sino que el príncipe de arabia saudita ese men ese morro compró prácticamente snk pero no compró prácticamente sino sólo compró más de un cuarto de las acciones de la empresa y mucho 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 dirán no es mucho son prácticamente la mitad de las acciones tampoco están son 33.33 por ciento de las acciones que es más de un cuarto de la empresa que es mucho en realidad si lo vemos desde un punto de vista si es bastante empresa y no es digamos algo tan pasable digamos si un si el príncipe de arabia saudita te compra 33 por ciento de tu compañía debe ser por algo debería ser por algo más que todo en el mes o al disparo ustedes ahora señores pues esa madre de la compra de snk va a estar dura y más que todo porque muchos dicen pero nueve quedando que nm sean los árabes van a ser bien rotos qué es su chingada madre árabes bien puercos quién sabe o sea si un árabe te compra la empresa que te compra básicamente más de un cuarto de la empresa no es algo tan tan dejar a pasar yo no sé qué dicen ustedes o sea que este compra será buena porque quién sabe snk pueda mejorar con tantos millones de dólares y aparte que tienes al príncipe de arabia saudita de su parte que no es una persona nada nada sin importancia es el príncipe de arabia saudita tener un socio que tiene un cuarto más de un cuarto de tu compañía no es algo que digas tú hostia no no es alguien importante en la del mundo es alguien muy importante y se me hace un sagrado que como sacaron los bebés de que para qué comprar las adquisiciones cuando cuando mejor me compro un cuarto de la empresa si tengo prescripciones gratis y puedo meter a los árabes bueno que el árabe es meta y meter más árabes momias y ahí y hacer ese como se dice usamos a madre pégale no también lo dice que me levanté si me levanté bastante tarde es una noticia bastante increíble y no es una noticia que sea muy larga muy larga no es que sea muy larga que ya va a sacar el vídeo de la historia de grega de ti pero sí señores eso de la compra quien sabe cómo afecte a ese de que en el futuro porque depende es un accionista que no es mayoritario pero tiene más de un cuarto de la empresa quien sabe qué ideas tendrá que hará simplemente será alguien que simplemente compro acciones para tenerlas y para poder aprovechar tener el poder en snk pero también pudo haber sido comprar para tener cierto poder en la empresa cierto poder de decisiones y aparte de poder ni mi gusto jugar proyectos o sea poder jugar juegos en sus versiones alfa en sus versiones pre alfa alfa pre beta beta y versión y versión preliminar antes de ingresar la versión mundial porque si la versión preliminar se les da a la gente se les da a la gente para que puedan probar las vías antes así que malo malo no es este mes malo malo no es o sea que va a salir bastante de decente la idea final de cuentas o sea que va a salir la idea de señores o sea no está nada mala así señores que no sé más que decir si no que hasta luego un bye ya sé que le debo un navio a la nova que le voy a hacer ya sé que le debo ese video que simplemente lo voy a hacer la siguiente semana el de Towa no lo analicé porque es una unidad que tiene daño pero a las unidades pequeñas no les pegas solo le pegas a las grandes como al tren porque está muy largo o sea que es una unidad que no es que depende mucho del daño y prácticamente es igual que la rebelión o sea solamente con menos hp nada más el señor esto se más que decir hasta luego